Hey, acabo de ver Switch pero la versión coreana y estoy un poco impresionado y decepcionado al mismo tiempo. Para empezar, es inevitable comparar ambas series en todo momento y no está de más decir que la primera temporada de Switch americana es una verdadera joya, es un 10 absoluto. Aunque conforme pasan las temporadas va disminuyendo la calidad, no quiere decir que deje de ser una gran serie con 9 temporadas. Por otro lado, en la versión coreana es entendible que se hace una adaptación, puesto que el contexto no es el mismo. Por mucho que se quiera pegar al formato, no podrían por valores culturales y morales de su país. Muchos de los personajes de la serie no tienen un espacio en la versión coreana, como son Trevor, el amigo problemático de Mike. Digo, sale al principio, pero nada más. De Jenny y su corto romance o el chistoso de Harold, nada. Y digo, por un lado se entiende porque es una adaptación, pero algo que no debieron olvidar es la importancia de los personajes centrales en Switch. Me parece que la versión coreana se centra únicamente en Mike y Harvey. Sin embargo, los demás personajes principales son ejes para armar esta serie. Por ejemplo, Donna en la versión coreana es bastante simple y puede pasar desapercibida. Eso sin olvidar que en la adaptación la vuelven alcohólica cuando es despedida. Bueno, el punto es que la original Donna Paulsen es coqueta, hermosa y lea a la gente, convirtiéndola en la mejor de su trabajo. Conoce tanto a la gente que puede predecir su comportamiento. Jessica Pearson es un personaje increíblemente fuerte, resalta en la serie por ser una gran líder y una gran jefa. Eso sin mencionar que es igual o más hábil que Harvey. En la versión coreana, Jessica pasa desapercibida. Digo, parece una jefa común y corriente que no tiene destellos de inteligencia. Luis Leed en la primera temporada sí era un maldito, pero también era un genio, a su manera. Lo único que le fallaba era controlar sus emociones, algo que no se ve reflejado en su adaptación. Hasta el Harvey de la versión coreana me pareció malo, no sé si tenga que ver con una cuestión moral o de que quizá los coreanos no sonríen. Pero el Harvey coreano me parecía alguien que carecía de simpatía y siempre enojado con Mike. Igual eso pasa en la original pero no todo el tiempo, despídete de los chistes o referencias a películas. Creo que el único personaje bien adaptado es Mike coreano, que pasa casi todas las cosas por las que pasa el Mike original. En los primeros 14 capítulos de la serie coreana se intenta adaptar a la serie original y en teoría son los mismos casos, pero con diferentes situaciones. Pero ya en los últimos se rompe todo eso, ya que en esta versión desde la primera temporada arrestan a Mike y sale de la cárcel sin poner en juego la firma de abogados. En fin, creo que esta versión la puedes ver de dos formas. Si la quieres tomar en serio y es porque todo el tiempo vas a estar comparándolas, no te recomiendo verla. Ya que te vas a enojar y en cierto momento te vas a aburrir demasiado. Por otro lado, si la quieres ver como algo pasajero, como entretenimiento, vaya, entonces si te la recomendaría porque entonces la disfrutarías como lo que es entretenimiento. También te recomiendo que no generes muchas expectativas si vas a verla. Así que a manera de conclusión, yo diría que la versión coreana no le llega ni a los talones a la versión original, pero no quita mérito el intento. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó compártelo, nos vemos en el siguiente, bye.